La Cinecta, el Enví y el Cincuenta Desde el penal solicitan la Cinecta, especial dedicación, palmentado patas muertas El comandante niño clave nueve lo recuerda, la escuela que traigo es suya Fui sicario de guerra, hoy es líder en toda la escuela chica Con el apoyo de veros blancos no es la primer pila Y no se me olvida que de abajo hay que empezar Huevos y cerebro aparte pa' ser líder de un penal Delito federal, de crimen organizado Hasta la fecha no hay dictamen que les haya yo firmado Sigo siendo maña, no lo voy a negar Que me agarren rafagazos con la fuerza militar Manuel y Alejandra, su vida es con tuya parte Es lo que le inyecta fuerza pa' aguantar tiempo en la cárcel En su corazón marren y en su fiesta la flaquita Se reporta patas muertas controlando la escuelita Traigo la subo poderosa, esa troca no falla Y no necesita gota, gente malandrosa Mi raza mañosa, aquí en el penal Hoy mando así está la cosa Pecherado, pilas bien armado Indolucio Blanco anduvo patrullando en Río Bravo Cándido Aguilar, Matamoros BH Por G Villarreal, primero central de la guardia en Vallehermoso Por Cándido y Gonzalo y reportaba sospechosos Pepos y Sorchos de abajo es que salió Subiendo poquito a poco en un sicario El patas fue, se convirtió Quien lo reclutó para usar cuerno de chivo Su clave ciclo nueve, claro el comandante niño Le está agradecido, eso bien lo recalcó No olvidó a mi comandante por lo que a mí me enseñó Ciclo en dos, tres, dos, patas muertas señores Se ven dos y de todo no se asusta con cabrones Ya varios topones se ha dado y sigue al cien Por las tergas caminito en la quintilla no lo pudo detener Traigo la subo poderosa, esa troca no falla Y no necesita gota, gente malandrosa Mi raza mañosa, aquí en el péndalo Hoy mando así está la cosa Traigo la subo poderosa, esa troca no falla Y no necesita gota, gente malandrosa Mi raza mañosa, aquí en el péndalo Hoy mando así está la cosa Duras caravanas por donde quiera andaba Ahora sumo en la suburban por todo Santa Adelaida Varios me acompañan, me cuidan donde voy La troca nunca descansa en el Romeo anda frijol Negro y el mono con la bolsa a su lado El pan es también el topo, tontín locos bien pesados Para un alto mando el comandante F3 En la grande va el saludo de un muy buen amigo de él Maldito 10 de marzo, 5 de los pesión duro Darse a la fuga no pudo, no culo y me hizo lo suyo La 14 de febrero fue la colonia testigo De pa' adelante en el 2, pero pila sigo vivo Pila sigo activo aunque me encuentre en el penal Le agradezco por la ayuda que me la supo dar Hoy me encuentro arriba y sé que todo sube y baja Con los pies sobre la tierra y patas de Santa Adelaida Traigo la subo poderosa, esa troca no falla y no necesita gota Gente malandrosa, mi raza mañosa Aquí en el pédalo, hoy mando así está la cosa Traigo la subo poderosa, esa troca no falla y no necesita gota Gente malandrosa, mi raza mañosa Aquí en el pédalo, hoy mando así está la cosa Brecha 26, cruzando con la 70 De nuevo pa' la historia, con el gobierno se enfrenta Se trenza, se fleta, por eso se le dio La batuta de encargado, destacar de su patrón Guerrero de acción, eso está bien demostrado Del golpe hasta la muerte, no lo pierden ni guardado Tal vez le quitaron solo la libertad Lo malandro ni a balazos a la tumba llevará Pronto lo verá, rango base no te aguites El patas no lo hace, ser mañoso no es un chiste Al cartel son firmes, 232 patas muertas Pa' la banda, hoy vivo en Cerezo 2 Llevando el control de la gripa en el penal Comandante de los verdes, Francisco Panchito, ahí va Eh, hoy que estoy en la prisión Te doy cuenta de los tardaderos amigos Agradezco tanto a la compañía Por no dejarme abajo Por todo el apoyo Ya saben Y de parte del grupo ciclón Para el jefe El señor 900 Y en pendientes Fieles hasta la muerte Y un 111 hay para el cuñado El güero Meléndez Presente siempre Para Charly y el Lacho El grupo tiburón Por su amistad y su apoyo Patas muertas En el Cerezo 2, Santa de Laida Ciclón Ciclón 2, 3, 2 ¡Suscríbete!